Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa de los árboles y flores De ver de cerca la esperanza dibujando En el rostro de los pobres pescadores Lleva flor de agua a su canta No ambiciona más que eso existir Sigo recorriendo sin laurel, escanochando Espinel encarnando con patir Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar que yo también así En la ribera azul del Paraná Salta jugueteando un dorado espejimo de oro y plata Por la magia del verano Toque de misterios en el río Cuando llega en el eco cabalgando un alarido Suena el cordón un chamame Paso de la patria guaraní Mi cantar es algo elocuente Mi cantar es algo elocuente Si no te has ido sin corriente No conoce mi país Cuidado el aparejo pescador Tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar que yo también así En la ribera azul del Paraná Paraná Muchas gracias Subtitulado por Jnkoil